hola hola gente qué tal sean bienvenidos a otro vídeo para mi canal el día de hoy les voy a hablar de los toques de one play los toques wombat y voy a explicarles cómo se consigue y para qué sirve ok si quieren saber todo el proceso pues te invito a quedarte después de este listo ahora sí y vamos directamente a la página voy a explicarles de una vez cómo usar y cómo comprar esos toques vamos a la página sabemos que one play es una página en el cual ustedes van a ganar nfts jugando juegos tanto para móvil y para pc y los toques wombat pertenecen al área de dungeon master vamos aquí vamos a entrar al dungeon master el dungeon master es una especie de minería en el cual ustedes van a mandar los nfts que consigan en one play y lo van a mandar a minar aquí cada nft tiene su poder de minado y aparece acá en la parte de abajo y es y así como compro los tokens o para qué sirven los tokens pues los tokens de wombat de one play se llaman wombat que son estos de aquí ese es el icono para qué sirve cómo se consigue ahorita les voy a explicar y los toques wombat salieron hace ya un tiempo fueron enlistados también en las diferentes plataformas como coin gecko y coin market cap vamos aquí a buscar por ejemplo aquí está wombat ya está enlistado a ser es una criptomoneda se podría decir confiable y aparte es de la plataforma wombat que ya tiene bastante tiempo y funcionando actualmente el toque no vale mucho miren no llega ni al centro o sea que con 10 céntimos yo me puedo comprar bastante para que lo pusieron para qué sirve vamos a ver aquí por ejemplo para ustedes para que ustedes puedan conseguir esos toques lo primero que necesitan es tener la billetera de wombat wombat wallet sabemos que desde ahí vamos a transferir nuestras monedas a vainas a fauzer pay a coinbase a cualquiera de sus billeteras de exchange que les parezca ahí la vamos a enviar pero vamos a necesitar la billetera como les digo la billetera la pueden instalar tanto para como extensión de chrome no pueden instalar en su celular o lo puedes instalar en el escritorio recién ha aparecido esa opción de descargar para el escritorio yo lo voy a instalar en el escritorio igual el link de registro de la billetera es el mismo para one play es lo mismo con los mismos datos lo voy a dejar en la descripción de este vídeo a ver vamos a entrar de una vez ponen en el buscador wombat wallet así como está le dan enter van a lo primero que está aquí para la extensión ustedes tienen que ir acá abajo bien aquí este es para la extensión ok para que desaparezca acá yo uso normalmente esta parte para enviar para recibir pero para comprar toques lo voy a usar mediante la aplicación del escritorio de pc ok aquí lo uso para enviar también puedes hacerlo para intercambiar aquí para cambiar de wax a el toque en la parte de aquí ustedes lo van a descargar para su móvil mira el funcionamiento es el mismo así que no tengo no tiene ningún problema pueden enviar sus webs o eos desde aquí desde la aplicación o también desde la desde el programa de pc yo esta vez voy a descargarlo para pc para hacer la prueba aquí voy acá descargar para escritorio creo que aún está en beta la última vez que lo descargué así en beta vamos a descargarlo igual le damos aquí y esperamos hasta que termine de descargar en el anterior vídeo yo dije que iba a dejar o deje les expliqué por qué decir una cantidad de monedas de wax 58 céntimos yo lo dejé para comprar o para convertirlos a bomba al toque en bomba y vamos a esperar que descargue y descargó creo ya está descargando ya descargó vamos a esperar que termine de analizar aún está en beta quiere decir que aún no hay este como les digo quizás hay algunas cosas que mejorar de repente pero vamos a ver igual por un tema de seguridad creo porque aún está en beta no voy a hacer nada aquí solamente voy a mostrarles vamos a esperar que todo lo voy a hacer aquí creo en esta parte ya ahora voy a revisar mi dieta de extensión que se está vamos a esperar primero voy a instalar el programa para que no me de inconveniente es el momento de seguir explicando yo tengo mi cuenta con gmail como dice acá me dice que tengo bueno ya para evitar este todo este proceso largo para estar abriendo de estar abriendo mi correo lo voy a hacer de aquí más rápido ya para no perder tiempo y vamos aquí esperamos yo ahorita tengo bueno el toque en ese en wax seleccione su billetera de wax creo que yo tengo si no me equivoco este unas cuantas monedas de unos cuantos toques no sé ni cómo lo conseguí pero ese vamos a ver y voy a a ver a ver a ver a ver aquí ya miren a ver un ratito que es esto no es tenés ya y ahora sí miren le voy a explicar esto aquí y acá está miren se pueden comprar tokens tanto como desde la red de poligon y ethereum aquí sale miren yo tenía donde he visto creo que tenía este tokens no me equivoco unos cuantos no recuerdo muy bien ya bueno voy a intercambiar o lo que sé lo que yo le voy a explicar ahorita es en la red de wax voy a intercambiar estos tokens o bueno estas monedas de wax que tengo al toque en bomba como lo hago pues voy acá listo esperamos hasta que cargue buscamos wax seleccionamos wax seleccionamos todo vamos a cambiarlo a bomba buscamos bomba y también se puede hacer viceversa pero bien pero no tengo nada vamos a comprar me darán 324 tokens de wax de bombas perdón cambio vamos a esperar aquí te pide confirmación no sé si es que te pide este comisión of y no sé vamos a verificarlo ahorita este ya se cambió me dieron la misma cantidad y regresamos y ya tendremos los toques a ver vamos a revisar ahora si parece por acá listo a ver un ratito quiero no me aparecen aquí los toques quiero que se vea como se agrega un ratito vamos a poner acá todo todas las cuentas que raro no me aparecen la cantidad de toques que tengo me tendría que aparecer aquí al costado o en la misma en el mismo sitio de wax aquí wax y acá debería aparecer bomba pero no me sale que raro bueno ya el link de la billetera para que ustedes puedan registrarse aquí lo voy a dejar en la descripción le digo le va a llegar un código ustedes van a insertar lo aquí y van a recibir un pequeño nfc ok aquí sale mira yo mi código lo voy a dejar en la descripción o de frente el enlace directo para que usted se pueda registrar y obtener esos bueno ese nfc ok listo ahora sí ya una vez intercambiado las monedas vamos a ir aquí donde dice pero procedemos un poco a ver quizás y vamos a que entramos aquí vamos a revisar primero en el núcleo máster a ver recargamos y qué se hace con los tokens verdad no les explicado y ustedes pueden hacer este con los tokens no sé si saben qué significa este después ustedes van a mandar sus tokens a minarse podría decir y van a recibir un pequeño interés anual ya eso dependiendo de cuánto tiempo le pongas no valer el interés puede ser de 1 por ciento de 3 por ciento de 4 por ciento y 5 por ciento vamos a revisar en donde vamos a mandar a a minar nuestros toques vamos a mandar a minar nuestros toques vamos al dunción que está aquí le damos donde dice un great bit y para eso para subir aquí en este en el túnel máster tendremos que mandar a minar nuestros toques le damos aquí este y bomba no va a llegar a otro apartado seleccionamos este este no sino este bomba duales ya no registra o entramos ya nos hacen ingresar con nuestra cuenta tenemos 341 yo compré cuánto me dieron un acuerdo no recuerdo muy bien no sale la historia lo que no cayó la cosa que yo tenía 7 toques antes de comprar o antes de hacer el cambio vamos a probar a ver webs por ejemplo si yo tengo yo tenía 0.59 verdad algo así no no pensé aquí convertirlo a bombas bueno ya la cosa que tenía 7 aparte de lo que he cambiado ya le dimos aquí están aquí están y miren aquí me sale la opción de stick yo tengo ahorita 341 vamos a darle a este le damos a clic y acá nos aparecen los los días no perdón los meses y los porcentajes del stick son 15% anual 36% anual también tenemos la opción de flexible o sea esto yo entiendo que en cualquier momento que tú necesitas sus toques los puedes retirar el mismo en cambio si lo mandas aquí tendrías que esperar que termine los 90 días o si no no recibe la recompensa que vas acumulando aquí 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 son por 7 días miren vamos a mandar todo vamos a leer un poquito a ver periodo de 7 días para dejar de apostar buenos no sé por qué ir a apostar puede retirar su apuesta a su apuesta flexible en cualquier momento cuando dejes de apostar a podrás canjear tus toques no apostados después de 7 días se retira más toques bombas durante ese periodo el tiempo de espera de 7 días se restablecerá para la cantidad de tokens apostados una vez que finalice el periodo de eliminación de apuestas podrán normalmente todos sus toques no entiendo lo que yo entiendo mira es que si tú mandas vamos a traducir nuevo para no tener problemas y si tú mandas sus tokens en este esta opción de flexible vas a tener al menos que esperar siete días para que puedas retirar tus tokens sin ningún problema porque si tú retiras días antes va solamente vas a retirar tu toque en que has puesto a al state y no las ganancias eso es lo que yo entiendo en este caso yo voy a mandar todo y en siete días lo retiro voy a mandar en flexible nada más este antes de mandarlo perdón me estoy olvidando para yo poder servir aquí en el este para o para recibir también este recompensas en en esta moneda tendría que mandar aproximadamente mil y así poder subir de nivel mil watts mil toques perdón yo no tengo mil solamente tengo esa cantidad solamente lo voy a mandar este lo único que tengo cerramos todo esto porque ya no necesito viene acá dice por ejemplo manda este mil a más bombas y sube nivel bien para qué sirven los niveles pues es un booster un multiplicador algo así y para los bombos miren vamos a traducir esto bombos bombos es este creo que es la moneda de aquí esto de aquí son bombos o sea quiere decir que de cada de cada cantidad que ustedes ganen de bombos van a recibir un 10 por ciento más eso es lo que yo entiendo porque es la primera vez que lo voy a hacer así que vamos a ver pero no tengo mil solamente tengo un poco un 10 por ciento digamos de lo que yo saco aquí por ejemplo aquí saco 250 bombos un 10 por ciento sería 25 por ahí que se sumarían al total eso es lo que yo entiendo pero como no tengo mil no sabría explicarles mejor miren aquí hay varias opciones y mil toques vamos a ver cuánto vale si yo tengo mil cuántos tendría cuánto ganaría cuando tendría que gastar mil toques menos de dos dólares o sea para subir a nivel uno necesitaría dos dólares para poder conseguirlo entonces eso lo voy a explicar más adelante ahorita solamente estoy explicando el state y sus beneficios le damos este le damos a flexible voy a mandar todo vamos a darle este sin miedo aceptamos y listo vamos a regresar yo ahorita tengo todo esto todo esto vamos a traducirlo donde puedo ver mis vamos a recargar y es aquí no me sale nada todavía porque no tengo este no tengo como le digo la cantidad suficiente para subir el nivel vamos a ver aquí más para utilizar nivel visto que ya están apostados bueno ya está en este obtenga vamos a todos se traduce solo creo que dice acá este bueno llamando a este no sé por qué me sale a ver son siete días verdad donde sale a ver aquí me salen mis pero vamos a ver la información flexible no me sale el tiempo porque no me sale el tiempo a ver vamos a traducir nuevamente que dice acá actualmente no tienen ninguna apuesta bloqueada está acá flexible 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 y 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 no me sale el tiempo bueno ahorita me hice de miren que yo lo tengo no tengo este nada de mi billetera pero todos están aquí apostados pero no no me sale el tiempo no sé, no se puede calcular el tiempo a ver, un ratito acá este es para retirar, la verdad, vamos a ver acá dice, a ver, traducimos dejar de, periodo de 7 días para dejar de apostar puede retirar su apuesta flexible en cualquier momento cuando deje de apostar podrás canjear sus tokens no apostados durante después de 7 días si retira más tokens en Bombad durante el periodo tiempo de retornado una vez se finaliza el periodo de dimensión de su apuesta podrás canjear manualmente todos sus tokens sin apuestas pero no me sale el porcentaje, o sea, cuánto por ciento anual, todo eso acá me salen los 7 días a ver, puede retirar su apuesta en cualquier momento cuando dejes de apostar podrás canjear tus tokens no apostados después de 7 días no lo entiendo, no lo entiendo muy bien si retira más tokens en Bombad durante este periodo el tiempo de espera de 7 días se retalecerá para la cantidad total de tokens no apostados una vez que finalice el periodo de eliminación su apuesta podrá canjear manualmente todos sus tokens sin apuestas ya tengo que esperar 7 días para yo poder retirar ganancias, ¿no? se puede decir ¿y dónde salen las ganancias? eso no lo sé aquí me sale la cantidad apostada o la cantidad que mandé a Stake pero no me sale lo que voy ganando o será a partir del día siguiente, no lo sé entonces amigos, una vez que tenga información o que llegue a investigar un poquito más acerca del Stake voy a seguir haciendo videos para poder explicarles el link de la billetera se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan registrarse sin ningún problema ya sabemos cómo funciona el Stake ya sabemos qué se necesita o cuánto se necesita para hacer nivel 1 en VIP ya sabemos los beneficios del VIP y poco a poco vamos a ir puliendo todo eso nos vemos en un siguiente video cuídense mucho